Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión revisaremos algunos datos de un grupo fósil muy popular entre los amantes de la prehistoria, las aves del terror. ¿Qué eran estas aves? ¿Con quiénes estaban emparentadas? ¿Cuándo vivieron? ¿Cuál era su rol ecológico? ¿Es cierto que hay un pato infiltrado entre ellas? ¿Y es cierto también que existieron aves del terror en el viejo mundo? En este video de 10 cosas que quizá no sabías de las aves del terror, daremos respuesta a estas y más preguntas. Así que, ¡acompáñanos a descubrirlo! Número 10. Su etimología y primera identidad. El origen del nombre de este grupo de aves es muy interesante. La familia Forrusracide recibe su nombre por el género Forrusracos. Mismo que fue creado en 1887 por el famoso paleontólogo argentino Florentino Ameguino, para la especie Forrusracos longisimus. Esta fue descrita a partir de una mandíbula parcial. El nombre Forrusracos deriva del griego foros, que significa portador, y de racos, que significa deshilachado, pero que se interpreta también como arrugado. Por ello, Forrusracos se traduce como el que porta arrugas, o el que porta andrajos. ¿Pero qué llevó a Ameguino a ponerle semejante nombre? Esto se entiende cuando miramos la mandíbula a la que Ameguino nombró, pues en su parte inferior posee una textura ósea que se parece a aquella que presentan los huesos de mamífero al ser expuestos por mucho tiempo al sol. El hueso se descascara y se pone andrajoso. Además, vale la pena destacar que Ameguino creyó inicialmente que esta mandíbula pertenecía a un mamífero desdentado, como un hormiguero de algún tipo y no a un ave. Este error fue corregido por el mismo Ameguino más tarde, en 1891. La zona deshilachada del hueso en realidad era el área donde se insertaba la ranfoteca, es decir, la cobertura queratinosa del pico. Así que el nombre de la familia se traduce algo así como Familia de Portadores de Arrugas o Familia de Andrajosos. Un nombre bastante curioso, pero que no describe para nada a estas intrigantes aves. Número 9. Su clasificación. Como ya vimos, las aves del terror, como se las conoce popularmente, son miembros de una familia llamada Forurracide. Esto hace que estas aves sean un grupo taxonómico relativamente compacto, y curiosamente no ostentan un rango taxonómico mayor, como el de orden, que comúnmente se asigna a grupos de aves modernas y extintas que poseen una morfología común. Como por ejemplo el orden Reiformes, que contiene aves gigantes y no voladoras de Sudamérica que todo el mundo suele olvidar, los ñandúes. Tradicionalmente, las forurrácidas se agrupan en cinco subfamilias, entre las que tenemos a... La subfamilia forurracine. En esta se encuentran especies generalmente grandes, de hasta 2.3 metros de altura, siendo las mayores del grupo. Poseían la típica forma de un forurrácido, según lo conocemos por los documentales e ilustraciones, con una cabeza que recuerda a las aves rapaces, y un cuerpo medianamente robusto, con patas traseras adaptadas a la carrera. En esta subfamilia encontramos géneros como forurracos, que vivió del mioceno temprano a medio, en lo que hoy es Argentina. También encontramos a devincencia, que vivió del mioceno tardío al plioceno temprano, en lo que hoy es Argentina y Uruguay. Y también encontramos a los géneros kelenken y titanis, pero de ellos hablaremos más adelante. La subfamilia patagornitine. En esta encontramos aves del terror de menor tamaño que las de la subfamilia anterior, con sus miembros más altos de aproximadamente 1 metro con 50 centímetros. Aunque eran menores, poseían también un pico alto y comprimido de lado, con un gran gancho, morfología que se corresponde con la de un depredador. Además, sus patas traseras eran más delgadas y poseían adaptaciones para la carrera, que superaban a las de las forurracinas. En esta subfamilia encontramos a los géneros patagornis, que vivió durante el mioceno temprano a medio, en lo que hoy es Argentina. A andreuzornis, que vivió del oligoceno medio a tardío, en lo que hoy es Argentina. Y andalgalornis, la mayor de las patagornitinas, que vivió del mioceno tardío al plioceno temprano, y que también vivió en lo que hoy es Argentina. La subfamilia mesembriornitine. Esta subfamilia contenía especies de talla media, de 1.2 a 1.5 metros de altura. Su rasgo más característico era la posesión de un pico menos alto que el de las otras subfamilias, con un maxilar deprimido que le daba un aspecto más largo. Sus patas eran aún más delgadas y gráciles que las del resto, lo que sugiere que eran mejores corredoras. En esta subfamilia encontramos a los géneros mesembriornis, que vivió del mioceno tardío al plioceno temprano, en lo que hoy es Argentina. Este género también es el más diverso del grupo, pues cuenta con dos especies reconocidas, mientras que la inmensa mayoría de los géneros de aves del terror son monoespecíficos, o sea que solamente tienen una especie. Entre las mesembriornitinas también contamos con el género recientemente descrito, la laguabis, que vivió durante el plioceno medio, hace poco más de 3.3 millones de años, en lo que hoy es Argentina. Y finalmente encontramos al género procariama, que vivió del mioceno tardío al plioceno temprano, también en lo que hoy es Argentina. A veces este género es clasificado dentro del grupo siguiente. La subfamilia xylopterine. Esta contenía a los miembros más pequeños del grupo, que tenían una altura de un metro cuando mucho. Y como dije, procariama a veces se incluye en este grupo. Entre los otros géneros conocidos tenemos a xylopterus, que vivió del oligoceno medio al mioceno tardío, en lo que hoy es Argentina y Uruguay. Este género es el más diverso de las aves del terror conocidas, pues cuenta con 4 especies. En esta subfamilia encontramos al ave del terror más antigua conocida, a paleoxylopterus y taboraiensis, de la que hablaremos más adelante. Y también a veces se incluye un par de aves del terror, cuya distribución sacudirá lo que creíamos saber. Pero no nos adelantemos todavía. Por último tenemos a la... Subfamilia brontornikine. En esta encontraremos a las aves del terror más pesadas, con alturas de hasta 2.3 metros, y masas corporales de hasta 400 kilogramos. Sin embargo, esta subfamilia es la más problemática de todas, pues su género tipo, brontornis, podría ni siquiera ser un ave del terror. Entre los miembros no dudosos tenemos a los géneros, fisornis, que vivió durante el oligoceno medio a tardío, en lo que hoy es Argentina. Y también tenemos a parafisornis, que vivió del oligoceno tardío al mioceno temprano, en lo que hoy es argeano, en Brasil. Y precisamente como este par son indudablemente aves del terror, algunos autores han propuesto que en vez de llamar a la subfamilia brontornitine, la deberían llamar fisornitine. Pero así no es como funciona la taxonomía. Aunque el género brontornis resulte no ser un ave del terror, el nombre de la subfamilia se queda como tal. Y bueno, este arreglo que acaban de ver es el tradicional. Sin embargo, un par de análisis filogenéticos llevados a cabo en 2011 y 2015, solo recuperaron como monofiléticas a las subfamilias pequeñas, a la mesembriornitine y silocterine. Mientras que el resto de las aves del terror, de medianas a grandes, se agruparon en un único clado no diferenciado. Hacen falta, pues, nuevos estudios para ver si realmente estas subfamilias no son válidas. Número 8. Las más antiguas y las más recientes. Como mencioné hace poco, el ave del terror más antigua conocida es Paleocilopterus itaboraiensis, que data del Paleoceno Medio, y específicamente de la edad del itaborayano, que va más o menos de los 54 a los 52 millones de años. Esta especie fue descubierta en el sureste de Brasil, en la cuenca Itaborai. Por otra parte, el ave del terror más reciente de la que se tiene registro, corresponde a una sin nombre, al menos no a un, y cuyos restos fósiles fueron descubiertos en el departamento de Montevideo, a 2.4 kilómetros al oeste de la ciudad de La Paz, en Uruguay. Los restos constan de un tarso metatarso, un hueso aviano que en los humanos equivaldría a fusionar los huesos de la planta del pie, más las filas distales de huesos del tobillo en una única estructura. Dicho tarso metatarso está roto y solo conserva la región distal, con la que articularon los huesos de los dedos. La edad de este fósil ha sido determinada de forma indirecta, al fecharse un diente de proboscidio del mismo nivel estratigráfico. Este arrojó una edad de 17.620 años antes del presente, lo que lo coloca en el Pleistoceno tardío. Y esto se corresponde con la fauna con la que coexistió. Dicha fauna se conformaba de armadillos gigantes como Panoctus, Dedicurus y Glyptodon, así como de perezosos gigantes como Lestodon armatus y de ungulados como los nativos Macrauchenia patacónica y Toxodon, así como los de origen norteamericano como Emiauquenia, Osotoceros, Ipidion y Notiomastodon platensis. Otros restos no tan recientes son los de un ave del terror del género Silopterus, descubierta en el departamento de Soriano, también en Uruguay, y consta de un húmero izquierdo con una antigüedad de 96.040 años antes del presente. Lo que la ubica también en el Pleistoceno tardío. Esto demuestra que al menos algunas aves del terror del grupo de las pequeñas aún sobrevivían durante el final del Pleistoceno, coexistiendo con los carnívoros invasores del norte. Con esto, el rango geológico de las aves del terror va de los 54 millones a los 17.620 años antes del presente, con lo que nos podemos ir olvidando de esos datos que manejan edades mayores o menores a estas. Te estoy viendo feo, Wikipedia. Previo a estos registros, se sostenía que Titanis waleri era la última de las aves del terror. Y hablando de Titanis... Número 7. La invasora. Titanis waleri fue por mucho tiempo la última de las aves del terror conocidas. Pero los especímenes uruguayos le han desplazado de ese puesto. Sin embargo, Titanis tiene más que ofrecer, pues esta especie es la única de este grupo que se conoce en América del Norte. Cuando se le describió, se pensaba que esta ave había vivido durante el Pleistoceno tardío, pues sus restos fueron hallados inicialmente en el río Santa Fe, en Florida. Y en este, la mayoría de los restos de vertebrados procedían precisamente del Pleistoceno. Sin embargo, también se encontraban restos del Pleistoceno. O sea, que su temporalidad estaba o en los 2.6 millones de años, o en los 15.000 años antes del presente. Este fue el mismo caso cuando se descubrieron restos del ave en el río Nueces de Texas, donde también se tenían dos faunas. Una del Pleistoceno, de hace 5 millones de años, y otra del Pleistoceno, de hace 15.000 años. Y es que, ¿qué eso suele pasar con los fósiles que se encuentran en un río? Pues estos suelen ser asociaciones de elementos que proceden de distintas capas fosilíferas, y no representan una asociación faunística. Afortunadamente, un análisis geoquímico fino dio con la respuesta en 2007. Titanis no vivió durante el Pleistoceno, y en cambio, había habitado el sureste de lo que hoy es Estados Unidos, durante el Pleoceno, entre hace 5 y 2.6 millones de años. Esto, más su distribución, tiene implicaciones importantes. Primero, Titanis habría formado parte del gran intercambio biótico americano, en sus primeras olas. Y segundo, sería uno de los inmigrantes que arribaron vía Antillas, y no Istmo de Panamá. Si quieres saber cómo está esto de la migración vía Antillas, te recomendamos ver este video de perezosos, donde hablamos un poco más del tema. Esta idea de la Titanis antillana cobra fuerza cuando consideramos que esta ave no aparece en ninguna fauna fósil del Pleoceno, ni en Centroamérica, ni en México. Titanis wallery fue nombrada en honor a su descubridor, Benjamin E. Waller, y también en honor a los titanes de la mitología griega. Se estima que esta depredadora medía entre 1.4 y 1.9 metros de altura, y tenía una masa cercana a los 150 kilogramos, lo que es semejante al peso de las avestruces modernas más grandes. La diferencia de las avestruces, Titanis era carnívora. Ah, y si eres paleofriki, seguro que te estarás preguntando ¿y qué hay de las manitas con garras que le ponían? Ah, esas derivan de una interpretación bastante libre de una publicación de 1994 donde el autor señala que era posible que el dedo 1 de Titanis presentara una garra flexible. Esto porque en el Carpometacarpo se presenta una articulación tipo esfera. Sin embargo, esa articulación también está presente en otras aves, las seriemas, que no tienen ni por asomo ese tipo de garra propuesta. Así que, nos vamos olvidando de esa idea. Y hablando de seriemas... Número 6. Sus afinidades. Ahora, toca explorar con qué otros grupos de aves se relacionan las forurrácidas. Y este, no es para nada un asunto simple, pues resulta que, a lo largo de los años, las relaciones de estas aves habían sido un misterio. Inicialmente, se pensaba que éstas pertenecían al desaparecido orden Rallyformes, que integraba a los miembros de la familia Rallyde, un grupo de aves principalmente zancudas donde encontramos a las polluelas, los rascones, gallinetas, entre otras. Hoy, esa familia se anida en el orden gruiformes, donde encontramos a las grullas y no son vistas ya como parientes de las aves del terror. En su lugar, los análisis morfológicos encuentran una relación estrecha con las seriemas. Este grupo está representado por una única familia con dos géneros, Chunga, la seriema de patas negras, y Cariyama, la seriema de patas rojas. Estas aves, y particularmente Cariyama cristata, son de hábitos semiterrestres, aunque sí pueden volar. Y como los Rallyformes, las seriemas se agrupan en el orden gruiformes. Sin embargo, estudios moleculares demostraron que en realidad las seriemas son parte de un grupo de aves llamado Australaves, un clado de origen austral compuesto por los órdenes Cariamiformes, que integra las seriemas, Falconiformes, que integra los halcones, Citaciformes, que integra los loros y sus parientes, y Paceriformes, los pajaritos o aves canoras. Con lo que las aves del terror formarían parte del orden Cariamiformes, como grupo hermano de la familia Cariamide. Y hablando de afinidades raras, Número 5. La posible ave del terror falsa. Cuando hablamos de la subfamilia Brontornitine, dijimos que probablemente el género Brontornis con una única especie, Brontornis Burmeisteri, no era un ave del terror, es decir, no sería miembro de la familia Forurracide. Brontornis vivió durante el mioceno temprano a medio en lo que hoy es Argentina y fue el ave más grande de América, con un peso de entre 350 y 400 kilogramos y una altura promedio estimada de 1 metro con 75 centímetros. Brontornis fue descrita en 1891 a partir de un fémur izquierdo, un tibiotarso, la fíbula y un tarsometatarso. Además, se conocen otros restos como una mandíbula parcial, un cuadrado, algunas vértebras y varios elementos del pie como falanges y garras. La duda de su identidad vino en 2007, cuando se llevó a cabo un análisis meticuloso de los restos y estos indicaron que, en realidad, se trataba de un ave relacionada a las anseriformes, el orden que incluye hoy a los patos y sus parientes. En este estudio, se señaló que Brontornis presentaba características inusuales para un ave del terror y que se explicaban mejor si su afiliación taxonómica fuera para con los anseriformes. Entre estas características encontramos sólo dos cóndilos articulares en el cuadrado en vez de tres, una mandíbula corta y alta con una sínfisis gruesa, un tarso-metatarso con un tubérculo intercotilar muy grande y con una extensión lateromedial como la que presentan los anseriformes, así como un hipotarso grande posicionado lateralmente y con una enorme cresta hipotarsal. Y finalmente, la presencia de unhuales cortos y planos en vez de las típicas garras curvas de los forurrácidos. Con ello, la hipótesis es que, en realidad, Brontornis representa a un miembro de los anserimorfe, un grupo de galoanseres que cuenta en la base con aves gigantes como las diatrimas de la familia Gastornitide y a los Patos del Terror de Australia de la familia Dromornitide. En medio de estos grupos es donde se situaría Brontornis. Y más avanzado en la filogenia encontraríamos a los verdaderos anseriformes. Y esta hipótesis fue reiterada en un trabajo de 2015 donde no solo se incluye en anserimorfe, sino como un anseriforme, hermano del grupo de las chuñas de la familia Anímide. Sin embargo, otros análisis no encuentran lo mismo. Uno de 2011 encuentra a Brontornis dentro del grupo de las aves del terror grandes y otro de 2017 la ubica de nuevo junto a las aves del terror. Si Brontornis representa un ave del terror, estaríamos frente a la primera que en vez de carnívora, sería herbívora. Porque eso sí, nos podemos ir olvidando de eso de que Brontornis era una asesina, pues su morfología no indica eso. En cambio, si se tratara de un anserimorfe, estaríamos frente a un linaje fantasma de aves gigantes sudamericanas previamente desconocido, un equivalente de las gastornis boreales de antaño y de las dromornítidas del oligoceno pleistoceno de Australia. El problema sería, ¿cómo llegó este linaje a Sudamérica sin ser notado? Y hablando de biogeografía que vuela la cabeza, número 4, ¿Aves del terror en el Cretácico y en la Antártida? Desde 1987 y posteriormente a través de rumores, se esparció la idea en el mundo académico de que existían restos de aves del terror del Cretácico en la Antártida. Sin embargo, un estudio de 2012 disipó esas dudas. Resulta que la edad atribuida a los restos del ave no correspondía al Cretácico y esta asignación fue dada por la ubicación de los restos en la isla Simur de la península Antártica. Y es que en esa zona los sedimentos Cretácicos son bastante comunes y en ellos se encuentran restos de algunas aves como las extintas esperormitiformes. Sin embargo, la presunta forurrácida era de Leoceno Tardío de entre hace 36 y 32 millones de años. Y lo que es peor no era un ave del terror sino una ratite una ave emparentada a las actuales aves gigantes no voladoras pero de afinidad incierta. Esto no deja de ser importante pero su foco es para con este grupo de aves las ratites y no con las aves del terror. Por otro lado un presunto Tarso Metatarso de forurrácida resultó ser de otro grupo de aves igual de interesantes una Pelagornítida. Estas aves tenían mandíbulas con pseudodientes de hueso y están entre las aves de envergadura más amplia que hayan existido y si bien estas no son aves del terror ¿qué hay de las? Número 3 ¿Aves del terror en el viejo mundo? Esta extraña historia inicia en 1981 cuando se describió una presunta forurrácida en Francia esto se repitió en 1987 con una segunda ave del terror pero esta vez en Alemania al ejemplar francés se le puso el nombre de Ameguinornis Minor en honor a Florentino Ameguino quien describiera por primera vez a las aves del terror por otro lado al ejemplar alemán se le puso Enigmavis Sapea su nombre de género significa ave enigmática estos taxones fueron revaluados en 2005 y fueron sinonimizados bajo la especie Strigogips dubius que aunque conservó su interesante nombre familiar de Ameguinornitide todo apunta a que esta ave en realidad era una gruiforme cercanamente emparentada al trompetero aligris Sofía Crepitans de Sudamérica o bien un pariente de las cariamas y atención a esto último pues parece ser la respuesta de lo que se viene a continuación resulta que en 2011 se describió a una cuasi ave del terror en África la llamada la Bocatavis africana descubierta en la formación Glipsegdu localizada en Algeria y que data del Eoceno Medio esta ave se conoce de un fémur derecho que muestra una gran afinidad morfológica con las aves del terror sin embargo los autores de su estudio la asignaron al orden de los cariamiformes como parte de la superfamilia forrorracoidea o sea que es más cercana a un ave del terror que a una ceriema pero no es de ninguno de estos dos tipos de ave esto indica que al menos durante el Eoceno los parientes de las aves del terror volaban y rondaban el viejo mundo y esto vino a encender la chispa que reavivó el estudio de algunos fósiles olvidados como este del 2013 donde se presentan restos fósiles de un ave descrita en 1936 como diatrima cotei el signo de interrogación revela que su descriptor original no estaba seguro de su afinidad al género diatrima que fuera posteriormente sinonimizado con gastornis acorde a los investigadores este taxón debería llamarse ahora el euterornis cotei este vivió durante el Eoceno medio entre hace 43.5 y 41.2 millones de años en lo que hoy es Francia y Suiza sin embargo esta ave presenta diferencias importantes con los furrúfrácidos como una cresta ilíaca muy larga que integra entre 4 y 5 vértebras antes del acetábulo que es el hueco donde se inserta el fémur mientras que en las aves del terror la cresta solo integra 3 vértebras antes del acetábulo además el tarsometatarso de eleuterornis cotei presenta un foramen vascular distal posicionado distalmente mientras que en las aves del terror este está ubicado más arriba y finalmente su troclea del dedo 2 es muy robusta y redondeada mientras que en las aves del terror es estrecha y tiene forma cuadrada podrá ser que en realidad no sea un ave del terror solo el tiempo y más estudios lo dirán número 2 sus hábitos este intrigante grupo de aves recibe como nombre común aves del terror bajo la premisa de que estos organismos eran feroces depredadores y que de estar vivos serían sin duda algo de temer esta premisa no ha sido sino reforzada con el tiempo los estudios han demostrado que estas aves eran diurnas y capaces de alcanzar grandes velocidades sin embargo su tipo de presa es completamente desconocido se ha hipotetizado que cazarían animales pequeños pero el estudio del oído medio de géneros como andalgalornis sugiere que no eran capaces de dar giros bruscos algo necesario para cazadores de presas pequeñas sin embargo su oído medio también revela que era capaz de mover rápidamente la cabeza de arriba a abajo lo que ha llevado a la idea de que usaban el pico como una especie de hacha y si consideramos que este es bastante inmóvil comparado con el de otras aves esta idea tiene mucho sentido en contraposición el estudio del oído medio del alaguabis muestra lo opuesto que no era capaz de ejercer movimientos súbitos de arriba abajo pero si de lado a lado si sumamos eso a su capacidad de escuchar en frecuencias bajas la probabilidad de cazar presas pequeñas y escurridizas aumenta y para abonar aún más a esa idea en 2009 se reportó un par de ornitorrejurgitalitos es decir vomito fósil en forma de agrópiles que son masas compactas de material no digerido producido por aves carnívoras y estos ornitorrejurgitalitos proceden de la formación andal wallah en argentina estos datan del mioceno tardío y en la formación geológica sólo se ha reportado como ave carnívora a procaria mas simplex y por su tamaño de algunos centímetros concuerdan con haber sido producidos por un ave del terror de las pequeñas y que había en el ornitorrejurgitalito fósiles de mamíferos pequeños con esta información podemos crear un escenario en el que las aves del terror pequeñas como las mesembriornitinas y las silopterinas cazaban presas pequeñas a las que sacudían de lado a lado mientras que las aves más grandes irían a por presas mayores probablemente ungulados nativos como los motongulados salvo por titanis que fue la única en poder cazar presas del norte quizá caballos venados o llamas y hablando de las más grandes nos falta hablar del titán del grupo Kelenken Guillermoi el nombre del género deriva de un espíritu en forma de ave de la mitología Tehuelche mientras que el epíteto específico es en honor a Guillermo Aguirre Zavala su descubridor Kelenken fue descubierta en 1999 en la provincia de Río Negro Argentina en sedimentos del mioceno medio que datan de hace unos 15 millones de años tanto Kelenken como paraficiornis eran las menos ágiles del grupo y sus patas sugieren que no eran muy veloces con lo que se presume que eran o carroñeras o depredadoras de emboscada la diferencia entre estas aves es que paraficiornis vivió en un ambiente con bosques mientras que Kelenken vivió en zonas de transición entre bosques y praderas es difícil asegurar si realmente Kelenken era una cazadora aunque su enorme cráneo más largo que el torso de un humano adulto nos sugiere que muy probablemente era una depredadora formidable número 1 ¿Volaban? la respuesta a esta pregunta es no fin o eso diría casi cualquiera pero esto es paleos si bien es cierto que las especies más icónicas como Titanis Kelenken Forurracos y afines eran 100% no voladoras algunos investigadores han sugerido que las pequeñas eran capaces de volar aunque de forma torpe y esto puede que sea particularmente cierto para los miembros de la subfamilia xylopterine y en especial para xylopterus bacmane pues estudios de la anatomía de sus miembros delanteros sugieren que estas forurrácidas podían llevar el terror al cielo esto se basa en que sus miembros delanteros no estaban atrofiados y presentaban una masa corporal pequeña de entre 5 y 10 kilogramos que aunque parece mucho y casi en el límite para poder volar en realidad está bastante lejos pues hoy el ave voladora más pesada ostenta una masa ni más ni menos que de 19 kilogramos y esta ave no vuela a distancias cortas sino que incluso migra en el caso de silópteros y sus parientes es probable que pudieran volar de forma torpe algo similar a como vuelan hoy en día sus parientes más cercanas las yemas este dato de forurrácidas voladoras seguro que no lo vieron venir y bien eso ha sido todo en esta ocasión pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestro amigo Julio Garza quien amablemente nos proporcionó esta ilustración original además de estas ilustraciones de caricatura que están simplemente geniales les dejaré un enlace a su galería para que puedan comisionarle arte original y si este video te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleo like así como suscribirte si aún no lo haces y no olvides activar la campanita para saber cuando subimos un nuevo video esto fue paleos la historia de las aves del terror en la tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!